Encuentran a la casa de dos pistoleros acusados de agredir a balazos a un hombre cuando se encontraban conviviendo entre bebidas embriagantes, esto en un callejón del barrio Santanita, en el barrio antiguo de nuestra ciudad. La madrugada de este lunes un hombre fue herido a balazos cuando se encontraba conviviendo en un domicilio del barrio Santanita, donde irrumpieron dos hombres que arremetieron en su contra utilizando un arma de fuego. El lesionado identificado como Francisco Guadalupe Martínez Muñoz, de 26 años, arribó por sus propios medios a las instalaciones de la clínica 1 del IMSS, donde fue recibido en la zona de urgencias. Los médicos llamaron a la fiscalía para realizar las investigaciones del caso, pues la herida que presentaba Francisco en la cara había derivado de un hecho violento en el que se involucró un arma de fuego. Los agentes se entrevistaron con el lesionado, quien refirió que se encontraba embriagándose en un domicilio del Callejón de la Luz, cuando de pronto comenzó a discutir con su amigo apodado Honduras. Mientras se liaban a golpes, otro sujeto identificado como Luis Flores, alias Huicho, llegó al domicilio y le disparó a quemarropa en la cara, provocándole una herida sangrante que lo desvaneció en el suelo. Los agresores se dieron a la fuga y el lesionado fue llevado por sus familiares a la unidad de medicina familiar número 1, donde los médicos determinaron que presentaba una herida de entrada y salida en el mentón, por lo que deberán someterlo a cirugía. Agentes de la fiscalía y peritos en criminalística acudieron al domicilio donde ocurrieron los hechos y realizaron la inspección de la escena, localizando un casquillo percutido, así como manchas de sangre. Los indicios fueron embalados y serán añadidos a la carpeta de investigación que pesará en contra del agresor que ya está siendo buscado por las autoridades. Para Telezócalo, Daniel Revilla.